Hola, tu diligencia, rapidez y capacidad para compartir ideas te traerán cosas inesperadas. Hoy trabajarás más duro para lograr tus objetivos en los últimos días del año. Tu entusiasmo y vitalidad están en su punto más alto. Tendrá interacciones divertidas con su familia y amigos al final del día. Beba jugos de frutas y coma más vegetales verdes para mantener altos niveles de energía. Estos te mantendrán fresco durante todo el día. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, martes 17 de enero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Géminis en la vibración del 7 y los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. 2. Empieza a regir el signo de Virgo. Este día Cusen que ya tenemos a Virgo rigiendo en todo el planeta y tu regente Plutón en un sextil con Neptuno se crea un campo energético que contribuye a que esas circunstancias que te inquietaban queden superadas, lo que temías se resuelve favorablemente. Se soluciona una situación que te tenía muy ansioso y se aclaran dudas con tu pareja o un amigo querido. Aprovecha las experiencias desafortunadas que te pudieron haber sucedido recientemente con un sentido positivo y creativo que te ayudará a crecer cada día más. Tú eres sumamente intuitivo y con la voluntad suficiente para transformar cualquier revés en una acción positiva lo lograrás. Sextil de Neptuno con tu regente Plutón y el planeta Venus en tránsito por un signo telúrico, afín al tuyo que es de agua. El amor tiene un rostro juvenil y feliz en tu vida que contribuye a que te sientas mejor cada día que pasa junto a esa persona que es tan importante para ti. Abre tu corazón a las nuevas experiencias que ahora están llegando a tu vida. Relájate todo lo que puedas este martes y continúa escuchando las señales de tu cuerpo. Sabrás cómo enfrentar los problemas de salud de una manera racional. El día está muy bien auspiciado en ese aspecto. Tómalo todo con mucha más calma. Ten en cuenta una oposición de tu regente Plutón, retrogrado, con el nodo norte a 180 grados, un aspecto astrológico inestable. Si hoy debes trabajar, fuera o dentro de tu casa, y no planeas bien tus actividades podrías complicarte en horas de la tarde y tener que quedarte más horas en una tarea laboral. Empieza un poco más temprano y así solucionarás el problema o la dificultad surgida. Aplica tu inteligencia y capacidad intuitiva este fin de semana. Si estás obligado a participar en una actividad social tómalo como una gestión económica que puede darte ganancias y prestigio. Cuida tu imagen y preséntate lo mejor posible. Así causarás un impacto en tus futuros socios comerciales y empleadores potenciales. Tarot y horóscopo de hoy, martes 17 de enero de 2023, Aries. En este día de hoy deberías dejar volar a tu imaginación y a tus ideas más locas. Aries, también tendrías que intentar controlar las emociones que con demasiada frecuencia te abruman y te impiden transformar algunas de tus fructíferas ideas en logros concretos. Por eso, deberías utilizar todas las herramientas de conocimiento que tengas a tu disposición, Internet por supuesto, para realizar tus investigaciones y así poder explorar territorios desconocidos. Hoy notará que su pareja tiende a pensar mucho las situaciones en las que tiene que decidir. Espérenlo, quizás su decisión es apresurada. Puede enseñarle a pensar antes de manejarse impulsivamente. No descuide la relación amorosa. Es lo más importante que tiene, puede aprender mucho de ella. No se olvide de ello. Si desea emprender un plan nuevo o decidirse a realizar esos trámites que siempre postergó, hoy contará con todos los favores de la Ariana Luna. Aprovecha favores de los astros y póngase al día. El reencuentro con alguien de su pasado puede sumirlos en reflexiones un poco melancólicas. Mejor será mirar con confianza el porvenir. Dentro del amor seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo. Es por ello importante que apures esos proyectos que te van a permitir ser más productivo y más seguro de ti mismo. De esa manera vas a dejar de sentirte un paso atrás de tu pareja, y a hacerle responsable por hacerte sombra. En algún momento se hizo necesario que tuvieras más de dos empleos, pero ese momento ya pasó, y esas dos actividades comienzan a estorbarse entre sí. Quien tiene dos patrones no sirve bien a ninguno. Tienes que decidirte por una sola de tus dos tareas, y poner toda la pasión en ella. Es un día en el que debes cortar con el paso, y con ese motivo es necesario que hagas un pequeño ritual. Elige una foto que simbolice lo mejor de ese ayer. Tómala entre tus manos, y con toda sinceridad de tu corazón dile adiós. Hoy, tus números de la suerte serán dieciséis, diecinueve, veinticuatro, treinta y ocho, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro, hoy te verás abrumado por múltiples emociones y sentimientos que brotarán desde lo más profundo de tu corazón. Tauro, no deberías sentir ningún miedo, porque no hay nada patológico en ello, sino que simplemente es el fruto de tus pasadas introspecciones que ahora te empujan a la acción y así se manifiestan, como bocanadas de ideas. Todo esto es un poco tumultuoso y desestabilizador, pero piensa que hay una gran riqueza vital de perspectiva. Hoy, tus números de la suerte serán dos, dieciocho, veintidós, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Aproveche las influencias astrales benéficas para que su cuota amorosa continúe montando como una flecha. Recibirá la respuesta que esperabas y sigue haciendo su papel como hasta ahora. Físicamente redoble su prudencia. Mejor sería que hoy no viajara a ningún lado y mucho menos en avión. Evite todo tipo de riesgos. Los accidentes estarán a la orden del día. Privilegie la prudencia en su accionar y terminará el día de hoy sin consecuencias. Es, sin embargo, una buena jornada para que se ponga en contacto con algún familiar al que no ve seguido y solía tener un buen vínculo. Recupérelo pronto. Hay demasiado silencio últimamente en tu casa. Es tiempo de que regresen las risas y la fiesta. Este un buen día para comenzar a celebrarse de nuevo, para poner todo patas arriba y sorprenderse el uno. Sin esa magia el amor está amenazada. No permites que la apatía se lo coma todo. Hoy es un día en el que debes mejorar tus marcas. Te has planteado objetivos productivos que por una o por otra razón no has podido cumplir. Es tiempo de pasar por encima de los pretextos y conseguir rebasarte a ti mismo, y apuntar con ello a un nuevo nivel laboral. Adelante, eres tu mayor rival. Para sanar es necesario el tiempo, y ese proceso no se puede apurar. Debes saberte paciencia e ir paso a paso. El cuerpo sana antes que el espíritu, y la mente requiere aún de mayor tiempo. No hay ninguna prisa, eres tú quien decide cuándo las cosas habrán quedado resueltas, Géminis. Hoy deberías aprovechar el día para hacer una buena limpieza en tu casa. Así, ninguna araña podrá presumir de haberse instalado en los rincones de tus techos. Desempolvar, fregar, ordenar y tirar serán las consignas de tu plan de batalla. Géminis, nada te impide que te ayudes escuchando música que te dará el empuje necesario para trabajar. Las tareas del hogar serán mucho menos abrumadoras y aburridas si adoptas una actitud positiva. Es posible que esté enamore perdidamente de alguien que logrará enloquecer su desapegado corazón en esta jornada. Aunque debido a los rayos de Venus, no será una buena experiencia. Tenga mucho cuidado. No siempre la mejor opción es dejar que los impulsos y la intuición se conviertan en la guía de las acciones. Estupendo día para dejar un trabajo que lo angustia o una actividad que no es del todo de su agrado y buscar la independencia económica. Intente no ser un nativo tan típico y busque opciones para mantener sus ingresos antes de tomar cualquier decisión en el plano laboral. Si ya lo hizo, adelante. Los detalles que surgen de la nada, que se dan porque sí, lo que entrega por sorpresa, sin fecha especial ni esperar nada a cambio, esos son los que más cuentan, lo que crean una sonrisa más amplia e inolvidable. Hoy debes sorprender a tu pareja con uno de ellos, y disfrutarás de sus grandes efectos. Puedes dejar de preocuparte por hoy. Todo lo que era necesario que dieras y entregases ya ha sido dado. La maquinaria va a funcionar por sí misma, y podrás alegrarte de haber hecho todo lo que podías. Es un día para contemplar el alcance de tu talento y de tus ideas, y de seguir por esa misma senda. Hoy debes trabajar en tu respiración, pues es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace. Al sentir tu respiración, el aire que entra, el aire. Tomas tota conciencia del conjunto de tu cuerpo y la fuerza que le anima. Respira hondo, contén el aire y deja salir. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 10, 25, 32, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. No siempre te sentirás en sintonía con tu entorno y con los acontecimientos a los que tendrás que enfrentarte a lo largo del día de hoy. De hecho, todo esto proviene en gran parte de ti porque estarás particularmente dividido en muchos temas y es muy probable que tus emociones tomen el control. Así que, cáncer, deberías dar más espacio a la razón y no dejarte desestabilizar por algunas tormentas magnéticas pasajeras. Gracias a Marte, Mercurio y la gravitación de la luna sobre un signo que le es afín, hoy sentirá que nada ni nadie conseguirán deprimirlo. Podrá levantar montañas si se lo propone. Adelante. El amor, la facilidad en la comunicación y el intenso deseo de confiar plenamente en los dones de la vida serán las notas de esta jornada. Su humor se transformará a cada minuto, se volverá más cambiante que la veledosa luna, regente de los cangrejos. Pocos lo entenderán y no es poco probable que sean reprendidos en el trabajo o se llame la atención en algún ámbito de los que participa activamente. Hoy, tus números de la suerte 14, 22, 28, 32, 35, 46. El naranja fuerte será tu color de la suerte, cada espacio que poseas es un espacio de tu pareja, cada momento que vives debe contenerlos a los dos. Cuando se vive en el amor, debe vivirse para el amor. Y eso implica que todo aquello tuyo es de ambos, y lo de tu pareja también. Sin embargo, esa propiedad nunca debe reclamarse de ninguna manera. El trabajo no tiene que ser sufrimiento. La disciplina y el esfuerzo no deben ser un suplicio, sino todo lo contrario no se produce más bajo presión, se presiona y maltrata porque no se produce lo suficiente. La alegría y la pasión son condimentos esenciales de todo proyecto exitoso. Haz de tu equipo un grupo de gente feliz. Dejas muy poco tiempo para cuidarte a ti mismo, en esa carrera en la que paras por cuidar a los demás. Es mejor que hagas una planificación de tu día a día, y que en ella te dediques todo el tiempo y todo el espacio que necesitas para brindarte buenos alimentos, descanso suficiente y todo el ejercicio que necesitas. Leo. Tu mente podría sentirse en este día de hoy un poco confundida. Leo, te vas a encontrar dividido entre el deseo de invertir de lleno en una relación amorosa o en un nuevo proyecto profesional, y la necesidad de sentirte seguro de tus habilidades. Sería como si de repente dudaras de lo que querías en la vida. Si sientes que persiste ese pequeño momento de incertidumbre, deberías comentarlo con las personas afectadas. Aunque por lo general la salud de Leo suele ser excelente, no abuse de ella sobre exigiéndola con trabajo y salidas. Descanse un poco más. Su cuerpo no tiene energía infinita y se lo hará pagar si no escucha este consejo. Un conocido de Virgo le demostrará hoy que su trabajo a nivel energético es encontrar un orden que le permita comprender las verdades de la vida. Esta es la razón por la cual tratan de encontrar puntos que les permitan entender mejor el orden superior. A veces resultan rígidos y esquemáticos, pero su aporte debe ser invalorable. Trate de quedarse con nuevos saberes de este encuentro. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 17, 19, 21, 24, 33. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Tu pareja debe abordar un tema contigo, algo delicado, pero que tiene solución si los dos reúnen esfuerzos. Pero teme que te enojes o que le dejes a su suerte. Un problema mayor es el que queda al descubierto. Tu pareja siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para que elimines esa idea. Hay que saber encontrar la conciliación en donde hay talento. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya, que es al final lo que importa. No dejes que las diferencias sobre temas de actualidad creen grietas en una maquinaria perfecta. El enojo es una emoción que tiene su necesidad, nos ayuda a mantener a raya a comportamientos tóxicos y a reclamar lo nuestro. Pero no vale la pena dejarse llevar por él, como te acaba de pasar. Necesitas controlar tu ira. No importa lo que suceda en tu contra, si conservas la calma, sacarás mejor partido, Virgo. Tendrás la ambición, profunda y real, de cambiar ciertos aspectos de tu vida cotidiana. Pero primero deberías decirte a ti mismo que no todo el mundo lo entiende necesariamente de esa manera y que, por lo tanto, corres el riesgo de enfrentarte al peso de la costumbre. Luego, Virgo, tendrías que saber cómo persuadir a los demás y hacer que compartan tus puntos de vista. Tampoco puedes forzar a tus seres queridos a que elijan un camino que ellos no desean tomar. Más que obstinarse en creer que siempre son los dueños de la verdad, a veces es mejor apelar a la imaginación para solucionar los problemas. Si bien no es una de las principales características de los nativos, sería bueno que en esta oportunidad intente un camino alternativo para relacionarse con el resto del mundo. Si su pareja es de Virgo, hoy le enseñará cómo amar mejor sin tantas complicaciones. De esta manera usted podrá sentirse respaldado y comprendido por bien con una gran capacidad para discriminar una cosa de la otra. También lo ayudará a dejar un modo de amar para incorporar uno nuevo. Es importante poder hacer la prueba. Tu pareja debe hacer escuchar su voz. ¿Acaso por un exceso de respeto o porque te impones con demasiada frecuencia, suele acallar sus reclamos y sus opiniones? Esa es una manera equivocada de realizar la convivencia, y la verdad es que no sólo debes escucharla, debes animarla, en todo momento, a expresarse. No dudes en dar el primero paso, pues quien ponga la primera piedra de este emprendimiento va a marcar su futuro. Ya sea que siembres, laves, cocines, no importa el gesto. Hoy antes de que todos los demás participen, haz tu parte. Tu energía positiva va a hacer que este proyecto sea grandioso para todos. Es un buen día para retomar la actividad física. Nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo. Las obligaciones cotidianas te han llevado a esa inmovilidad, pero es tiempo de combatirla, o de no hacerlo podrías enfrentar consecuencias. Una caminata de 20 minutos será un buen principio. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 4, 12, 19, 32, 39. El rosado fuerte será tu color de la suerte, Libra. En este día de hoy, tu pareja sentimental podría estar demandando un poco de atención. Ahora podría ser un buen momento para que la tranquilices sobre lo que sientes por ella. Si piensas que espera más compromiso por tu parte, deberías poner la balanza y tener claro lo que realmente quieres. Libra, necesitas tanto sentirte amado y deseado que olvidas las reglas fundamentales. Y los demás también necesitan saber que son amados. Hágase cargo de las consecuencias. Si accede a la tentación de seducir indiscriminadamente y sin objeto más que el placer de sentirse halagado y admirado. Los astros le brindarán su apoyo pero debe saber que no es bueno abusar de estas situaciones y podría terminar en situaciones de difícil salida. Sea cauto. Es posible que hoy reciba una invitación para participar en una celebración familiar. Aunque no tenga deseos de ir, asista. Lo pasará bien y la reunión le permitirá conocer en fundidad a algunos miembros de su familia no tan cercana que de los cuales sabe poco. Anímese, se sentirá muy cómodo. En el amor, hay que sacar a flote lo mejor de nosotros mismos, y tratar de contener aquellas partes de nosotros que son oscuras y conflictivas. Además, sueles poner en manos de tu pareja el control de esas partes oscuras de ti mismo, pero eso es injusto, debes hacerte responsable de cada uno de tus actos. Siempre que algo nuevo sale a la luz hay una resistencia natural. No debes sentirte desesperanzado y derrotado por ello. Con el tiempo y con la insistencia vendrá la comprensión de tus nuevas ideas, y podrás dar por cumplida tu meta de innovación. Sé paciente. Necesitas un apoyo que la gente que conoces no puede brindarte en tu totalidad. Hay una persona en tu futuro que será un gran apoyo emocional, el que justo necesitas. No debes impacientarte, pues está al llegar. Mientras tanto, controla tus emociones y tus compiones con una sencilla regla, piensa antes de actuar. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 34, 36, 40, 42, 47. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Tal vez en este momento te estés haciendo muchas preguntas sobre tu vida amorosa. Tu idealismo se despierta y te preguntas cómo un alma gemela podría cumplir tu deseo de lograr el absoluto. La vida no es una película y ganarás mucho si te muestras más realista. Nadie es perfecto y amar es también saber aceptar las faltas del otro. Escorpio, eso no impide que seas exigente y trates de mejorar la calidad de esta relación. Deberías intentar comunicarte con ella, porque sigue siendo la mejor manera. Aunque hoy todo pareciera obstinarse en salirse mal y distinto de lo deseado, piense en todas las buenas cosas que lo rodean. Le hará muy bien y podrá encontrar un poco de luz en tanta oscuridad. Mantenga la calma y todo irá cambiando de a poco. Modere sus impulsos agresivos, sobre todo en ámbitos de estudios o con los hermanos o vecinos. Trate de hablar, más que de pelear por todo. El diálogo, aunque muchas veces se le olvide. Nativos de Escorpio, es el camino más directo y menos riesgoso hacia el éxito. Téngalo muy presente en su ámbito diario. Hoy, tus números de la suerte 5, 21, 31, 33, 35, 46. El marrón fuerte será tu color de la suerte, te cuesta trabajo decirle las cosas a tu pareja. Y eso es algo que hoy es sacuciante, pues debes confesarle una omisión tuya. Esta incapacidad tuya es reveladora, pues pone de manifiesto lo mucho que se han alejado el uno del otro. Es tiempo de acortar esa brecha con palabras sencillas, habla con el corazón. Los sueños más descabellados son posibles, no lo dudes. Al menos en términos económicos, pues tienes la madera que hace falta para sacar adelante cualquier iniciativa productiva. De modo que cuando hoy te lleguen con una idea que parece irrealizable, no te asustes, y analiza con atención. En este día es imprescindible que conecten el agua, y que a través de ella recibas energías que te son necesarias para un mejor desempeño. Sería ideal que nadases, de ser preferible en el mar, pero una piscina puede cumplir ese fin. Si tampoco es posible, lava tu rostro en un espejo de agua, en un cuenco de cristal, antes de dormir. Sagitario Este es un buen momento para que te vuelvas a centrar en tu vida privada y en tu hogar. Sagitario Hasta podrías sentir cuánto te necesitan tus seres queridos. Deberías tomarte el tiempo necesario para compartir momentos íntimos y sinceros con ellos. Tendrías que evitar caer en la rutina y quedarte apalancado frente al televisor. Deberías organizar una salida romántica con tu pareja porque te hará el mayor bien. En la jornada de hoy tendrá un reencuentro con un amigo adorado que le aconsejará sabiamente. Hágale caso y disfrute de cada segundo que puedan compartir con él. Pasará hermosos momentos como hacía tiempo no le sucedía con ninguna otra persona. Si usted está en pareja con un nativo de Virgo, debe saber que estas parejas tienen un gran desarrollo intelectual, pero quizás carezcan de contacto afectivo y emocional. Durante esta jornada, el desarrollo y el avance de esta pareja serán llamativos. Será un momento de grandes cambios. No tomen en cuenta los estados de ánimo de Virgo que a veces es arbitrario. Hoy tienes que llegar a un acuerdo con tu pareja sobre esa amistad molesta, que despierta sus celos y te pone en situaciones complicadas. Es imprescindible que los roces a causa de esta persona lleguen a su fin. La mayor parte de la responsabilidad cae de tu parte, pues debes anteponer a tu pareja. Necesitas ayuda, y eso no es malo. Creces, te expandes y te diversificas, y esto implica nuevas obligaciones que no estás en situación de cumplir a solas. Necesitas un asistente o un socio. Alguien en quien puedes delegar obligaciones y acciones concretas. Hoy es buen día para comenzar a buscarlo. No hay vuelta atrás posible. No puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, pues ya estás en otro lugar. Ya eres otra persona o una persona mejor, más sana, más completa. Si vuelves a los errores de ayer, será una dura derrota para ti y para todos los que te han ayudado en este duro camino. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 14, 33, 36, 38, 39. El gris fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Hoy va a ser un día que va a estar marcado por las buenas noticias. Las energías planetarias son favorables para ti y deberían ayudarte a suavizar las cosas con tus socios. Algo para solucionar, por ejemplo, el conflicto que tienes con tu pareja. O, nuevas perspectivas profesionales que pueden estar surgiendo en el horizonte. Capricornio, empiezas a disfrutar de los frutos de tu esfuerzo y el viento sopla en tu dirección. Por la presencia de Venus en un signo con el que no es fácil la relación, más la oposición marciana, Las discusiones por dinero serán incesantes sobre todo en el seno familiar. Trate de ser claro en lo que se refiere al manejo de su salario y pida en forma educada y respetuosa las explicaciones que crea pertinentes a su pareja sobre este mismo tema. Las cabras más osadas estarán predispuestas a innovar y tendrán un sorprendente espíritu de adaptación a nuevas ideas gracias al respaldo lunar. Es un buen momento para trabajar con equipos de gente que nunca lo había hecho. Siéntase en libertad de opinar y proponer ya que sus ideas no caerán en un saco roto. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 18, 22, 34, 38, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte, aunque se trate de tu pareja, es necesario que sepas decir que no. Hoy va a llegar con una propuesta que le parece promisoria. Cree que el negocio o acuerdo que le han hecho será muy beneficioso, pero tú te darás cuenta de que no. Debes decirle que no es buena idea, con seguridad. Acaba con la idea que se tiene de ti. Te ven como una persona que rehuye el trabajo y a las obligaciones. Sabes que eso es mentira, pero dejes ver lo opuesto. Debes hacer más evidente el trabajo que realizas, día con día, cada esfuerzo y cada logro, hasta que con hechos demuestres tu valía como profesional. Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales, de los niveles de azúcar, de grasa, de colesterol. Tienes que ser un mejor fiscalizador de tu organismo. Ese control te va a beneficiar totalmente. Este será el principio de una relación más saludable con tu cuerpo y con tu mente. Ese control es amarte a ti mismo. Acuario, puede que a lo largo del día de hoy tengas que usar todo tu encanto y seducción para salir de una situación difícil. Tal vez sea una lucha por la influencia o un conflicto en el equipo con el que trabajas. Acuario, si tus esfuerzos de apaciguamiento diplomático no funcionan, no deberías dudar en poner el tema sobre la mesa. Pero empieza por lucir tu mejor sonrisa, porque es uno de tus mejores activos. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 17, 20, 26, 29, 42. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Con la complicidad de la luna geminiana, estará más comunicativo y afable que nunca. La vida social se verá muy favorecida en este día. No desaproveche las invitaciones que pudiera recibir para asistir a fiestas o eventos sociales. Le serán de enorme beneficio. Aproveche. La relación que mantiene con Virgo se deteriorará mucho en tanto y en cuanto no se llegara a un acuerdo un poco más equitativo. En esta jornada, intente recurrir a su intuición y buscar el momento para hablar y decir todo aquello que tiene guardado. No pierda esta oportunidad y todo saldrá mejor de lo pensado. Hoy debes reconocer lo mucho que tu pareja hace por ti. Es posible que sientas que contribuyes en mayor medida que ella a la economía y el sostenimiento de ambos, pero eso es porque pasas por alto todo lo que tu pareja hace en aspectos emocionales por ti. Su apoyo, su entusiasmo y su paciencia también cuentan. Si quieres un buen trabajo, tienes que hacerlo por ti mismo. Y esto vale sobre todo para hoy, pues la prisa y otras necesidades te pueden llevar a dejar en manos de otros un encargo muy sensible. Olvídalo, tienes que hacerlo tú, pues sólo tú eres capaz de dar ese extra que se necesita. Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias. Ten cuidado con mojarte y sé cuidadoso con el termostato del aire acondicionado. Atiende sin pensarlo cualquier tos o irritación. Piscis. La nostalgia ya no es lo que era. Y sobre todo hay que decir que no es un sentimiento muy constructivo. Si estás demasiado concentrado en el pasado, a fuerza de mirar por el retrovisor, corres el riesgo de sufrir un impacto frontal inesperado. Lo único que se puede aprender del pasado son algunas lecciones para vivir mejor el presente y el futuro. Piscis. Deberías mirar a tu alrededor y querer a los que están aquí y ahora. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 21, 24, 37, 42, 45. El verde fuerte será tu color de la suerte. La luna encancerará que el equilibrio psíquico de los peces les permita pasar obstáculos que en otro momento serían muy difíciles de sortear. Aplique esta ventaja astral a esas situaciones laborales que le mantienen la cabeza ocupada todo el día con preocupaciones. Libérese de los problemas de una vez. Esta configuración planetaria que está a favor no se repetirá todos los días. Tendrá un inesperado cambio de planes, porque un amigo le propondrá un proyecto creativo en el extranjero. No pierda tiempo en barajar las posibilidades de viajar, ni lo que gana o lo que pierde con esto. Acéptelo sin pensar. Este es un día en el que te preguntas cómo hacer para que el amor perdure. No sabes qué, esa clave, es justo lo que estás haciendo día tras día. Ser paciente, escuchar, dialogar oportunamente. Tal vez te parezcan cosas sencillas y banales, pero a la larga son el cimiento de los hogares que perduran y crecen. Cuando se trate de un trabajo bien hecho, no es necesario decirte que para obtenerlo deberás realizarlo tú mismo. Hay ciertas obligaciones que no puedes delegar, pues pocos en tu equipo comparten tu pasión y tu mirada por el trabajo. Evita que los errores se cometan tomando las riendas. Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te ha dado a reconocer. Es tiempo de honrar ese sentimiento, pues es la única manera de evitar que te siga haciendo daño. Hay que cerrar las heridas con una despedida en forma, haz esa llamada que te has negado a hacer. Ese.